¡Hola! ¿Qué tal? Los invito a conocer una historia de vida única e intensa, con ustedes, descubriendo la historia y la vida de un gran atleta mexicano, Gustavo Sánchez Martínez. Me embaracé de Jimena en el 82, en el 84 me embaracé de Gaby, y ya habíamos construido la familia, nosotros estábamos ciertos que ya, para seguir trabajando y haciendo cosas, pero pues no contábamos que las hijas iban a tener un hermano. Chiquitas, chiquitas, y cada rato tocaban el tema, queremos tener un hermanito, queremos tener un hermanito, y estaban involucradas las hijas, a pesar de su edad, y ya estaban pensando en las responsabilidades que nos iban a tocar a cada quien, como si íbamos a dividir las responsabilidades. y todo, pues padrísimo, ¿eh? Todo, 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 como lo podrá platicar Gus, o lo podrá platicar cualquiera de ellas, porque siempre fue motivo como de fiesta, ¿no? El tan esperado bebé. Pero les decíamos, vas a tener que, van a tener que compartir a la cámara, porque en la casa sobre la de la cámara, ya no vamos a ir de vacaciones, ya no vamos a tener que sacar de la escuela, y a mí, va a estar para pagar tanto en el soledad, porque les decíamos, no importaba, no importaba. Y pasaron años, hasta que un día, de plano, hicimos una especie de escena, de reunión formal, para platicar el tema. Y se hizo esa escena protocolaria, aunque no creas, y de ahí llegamos a la decisión, que bueno, pues órale, pero nos vamos a repartir las tareas. Después de 10 años, o sea, la biología se modifica totalmente, ¿no? Entonces, pues sí, fueron muchísimos intentos para que pegara la vacuna, estas jóvenes ya con la idea de que, pues, el bebé se estaba trabajando. Entonces, cada mes, el asunto de la prueba, y no pintaba la prueba, ¿no? Casi dos años que tardó, entre decidirlo, y hacerlo, porque, porque, insisto, particularmente, Marilena, tenía una línea de desarrollo, de la universidad, ascendente, asumirante, asumirante, y la otra, es lo que yo acabo de mencionar, la edad, pasó Marilena, checando con especialistas, y con todo, para asegurar, curiosamente, como nunca, para asegurar el resultado, y la salud, del nuevo proyecto. Todavía recuerdo, cuando, finalmente, me pude embarazar, y hasta ahí hay un resultado en la bolsa, y la se había recogido a la escuela, y Jimena, de verdad, de repente, dijo, oye, más sobre el tema del hermanito, de ella me cansó, y en verdad, si quieren, ya lo dejamos todo, y yo con el resultado positivo en la bolsa, y sin poderle decir, porque, pues yo quería que Gustavo estuviera en el momento, que les dijera, no le habías dicho nada, no, 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 yo esperaba que Gustavo llegara a trabajar, para poder, y ese día fue entre, entre dulce y agrio, el asunto de, de ya poderles confirmar, que volver a estar en proceso, y el día que les dijimos en la noche, pues en realidad, fue una escena maravillosa, ya las dos como que habían perdido la esperanza, después de estar esperando tanto. La llegada de un nuevo integrante a la familia, siempre será algo maravilloso, pero hay un momento en esta historia, donde el silencio, dice más que mil palabras, así, así lo vivieron los padres de Gustavo, durante su nacimiento. Siempre, siempre pensamos que, que, lo que fuera, lo que sucediera, pues bienvenido, porque nosotros lo habíamos, así contemplado. En ese día empecé con las contracciones, nos fuimos al hospital, empecé con, con trabajo de parto, y, pues ya entré a la sala de labor, entramos al quirófano, y, pues empezó todo, todo el proceso quirúrgico, para la cesárea, y al momento en que salió, fue aquí, este un sonido de succión, que finalmente el doctor lo pudo, sacarlo debajo de mi costilla. Fue una sorpresa, porque, venía como, como es, y, y lo curioso es que, todo el personal clínico, incluyendo, el médico, y la neonatóloga, todos, guardaron silencio. Hubo un silencio, total en el quirófano, y Gustavo lo estaba viendo todo, yo tenía el dique azul, en mi cuerpo, pero Gustavo estaba viendo, qué estaba pasando del otro lado, y, este, y pues nada, me tomó la mano, me apachurró la mano, y yo, pues qué está pasando, porque yo no escuchaba Gustavo. el médico, volteó a ver a, a sus asistentes, y me volteó a ver a mí, y, y con la mirada, dice siempre muchas cosas. Y el, y usted entra, y me acuerdo que, dijo no puede ser, que yo, que no puede ser, que no puede ser. Y me dijo a mí, la neonatóloga, ¿qué hago? Y como diciendo, ¿qué hago con esto? Y yo le dije, pues cómo que hace, pues asístelo, está vivo, asístelo, y, y, y haz lo que normalmente, tienen que hacer ustedes, ¿no? Y yo, este Gustavo es algo, y Gustavo no me decía. Y entonces Mariana, como que dice, ¿qué pasa? Y, y efectivamente me habla, y me dice, ¿qué está pasando? Y nos tomamos en la mano, y le dije, nada, ya nació, y es bebé, es varón. Es niño, pero le faltan unas patasitas. Y yo, ¿cómo? Es niño, le faltan patasitas, no entiendo. Pero, ¿qué le falta? Viene bien, tranquila. Y en ese momento, el, el, el niño llora. Tuve en ese momento, eh, ataque de preeclampsia, eh, se soltó el cordón, un picado, seguido con todo el quirófano, que salga, que tiene un estado de shock. Y entonces, inmediatamente, el médico, con uno de los asistentes, se, se abocan al, al, al caso. No me podían detener la hemorragia, pues tuvieron que conectar un catecero directamente al corazón. me salí del, del quirófano, y, este, y ellos, entonces, quedé haciendo su tarea. Recuerdo que me bajaron a terapia intensiva, eh, ya perdí el contacto con Gustavo, yo pienso que Gustavo se aseguró de, de la situación de este, de bus. Eh, tuve, transusión de plasma sanguíneo de tres bolsas, porque no me podían controlar la hemorragia. Y llegó un momento, eh, que, le pedí a las enfermeras a hablar con Gustavo, ¿no? porque, pues sabía que en cualquier momento, podía perder, ya, el conocimiento. y, curiosamente, me ubicaron, enfrente de la Virgen de Guadalco de la Morte, entonces, me pedí a la madre, que cuidara de Gustavo, porque, mis hijas, yo sabía que, que mis hermanas, por supuesto, se me iba a dejar, se pedía al pedimiento de lo que necesitaran, pero, le pedí a la Virgen, madre, por favor, permíteme estar aquí, Gustavo, que necesitar, o sea, y la levanté como paría, después, efectivamente, y, les dije, les tengo una sorpresa, ah, porque me vieron, y, y ahora, ¿por qué estás vestido así? y, ¿te pasó algo? ¿qué sucedió? y, entonces, ya les dije, no, pues, no sé si se acuerda, que fuimos a buscar, bueno, pues ya nació el hermanito, y es un bebecito, muy bonito, muy, un padre, como lo que ustedes querían, y, pues ya nació, y hoy, va a ser un día diferente, hoy no vamos a ir a la escuela, aunque, si hay tiempo, pues nos vamos, pero para no, no tenemos en concreto, su uniforme, nos peinamos, nos bañamos, como siempre, y nos vamos a la escuela, y yo les estoy diciendo, este, dentro de la sorpresa, pues les quiero decir, que su hermanito, viene con unas diferencias físicas, ¿cuáles diferencias? pues mira, su hermanito, no tiene un bracito, y no tiene una piernita, tiene la otra, pero también con malformación, sin embargo, tiene una carita de ángel, que está padrísima, es el bebé, que nosotros queríamos, está hermoso, tiene, lleno de vida, tiene una mirada, extraordinaria, y pues vamos, para que lo recibamos juntos, y cuando llegué en el cuarto, la escena maravillosa, de esposo, vestido de quirófano, mis hijas, con una sonrisa enorme, vestidas de escuela, y al momento, que ingresé al cuarto, pues entró la madre María, con Gustavo en brazos, nadie se explica, que fue lo que pasó conmigo, al momento de ver a mi familia reunida, ver la sonrisa de mis hijas, la sonrisa de mi esposo, el rostro bellísimo de Gustavo, me está bien y se, el sentido de vivir, de crecer, de luchar intensamente, por salir adelante en la vida, Gustavo Sánchez, un bobús, como también cariñosamente se le conoce, un chico emprendedor, exitoso, brillante, un gran ser humano. Tal vez hubiera estado sin mamá, tal vez no tendría mamá hoy en día, que el día de ayer, mamá cumplió 60 años, pero, tal vez no hubiera estado con ella, hoy en día, entonces, tal vez no hubiera tenido, ni siquiera tampoco esa figura, en cuanto a, la disciplina en la escuela, la disciplina en que tengo que acabar los cursos, la disciplina que no debo dejar las cosas a medias, la disciplina de tenerle tanto amor, a la universidad, yo creo que no hubiera sido, igual, si no, si no, si no estaría en mi madre. Gustavo, Gustavo, las primeras inversiones, las tuvo, de forma natural, con la familia, en las vacaciones, todos los años, mi hermana y mi cuñado, tenían una casa en Acapulco, compartían con nosotros una semana, entonces, sabíamos que nosotros, teníamos una semana en Acapulco, todos los años, y allí, este, las hijas, metieron a Gustavo la beca, lo enseñaban a bucear, lo enseñaban a flotar, o sea, Gustavo ya sabía nada, pero cuando veo el cartel, de Puguitas, me acuerdo que ese día, regresé a ahí, le dije a Gustavo, Gustavo, ¿qué crees? Acabas de ver una convocatoria, para Pumas, casi en estación, me acuerdo que ese día, gustó, me dijo Mariana, hizo mucha fastidia, de Pumas. Esto no es una alberca cualquiera, ¿no? Aquí es donde me crié, aquí es donde me inicié, aquí es donde Gustavo Sánchez, llegó gordito, llegó cachetancito, llegó sin saber nadar, llegó con mucho miedo, de meterse a la alberca, llegué a los siete años, aquí, a la alberca de Seú, junto con Juan Manuel, que fue mi primer entrenador, y con el entrenador y jefe, que es Raúl Porta. Y cuando llegamos con Gustavo, él le preguntó, oye, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Oye, me dicen tus papás, ¿qué quieres venir a nadar? ¿Quieres? Y dijo, sí, a ver, métete al agua, y entonces, Raúl, le pidió a Juan Manuel, le digo, te pido un favor, por seguridad, métete con él. Mi papá es mis piernas, mi papá es mi confidente, mi papá es mi psicólogo, mi papá es muchas veces mi preparador, físico, emocional, mi segunda mano, mi mano izquierda, mi mano izquierda, Es mi todo, él sabe perfectamente cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, él sabe perfectamente antes que nadie, quién me gusta, quién no me gusta, él sabe todo, todo, porque, pues, estamos juntos 24-7. Pues fue una infancia completamente convencional, o sea, dentro de mi vida, por así decirlo, discapacitada, mi vida es completamente convencional, sí, por supuesto, las preguntas de los niños de qué te pasó, nunca falta, pues, el lado chusco de la vida, de los chascarrillos, el aprenderte a querer por como eres y aprender a vivir como eres. Ya estaba claro que Gus, de eso, iba a ser su deporte y de eso, iba a agarrar una línea buscando que fuera una línea de vida y esa línea nos fue llevando de la mano hacia la parte competitiva. Viene mi primera competencia nacional, a los nueve años se consigue el primer oro y, pues, a partir de ahí empecé a soñar, empecé a tener más sede triunfo, empecé a, pues, a interesarme un poco más en el deporte, empecé a ver figuras del deporte paralímpico que fueron las que me motivaron, ¿no? con muchas figuras que fueron parte de todo esto y, pues, creo que así fue como empezó el lado de la carrera deportiva de Gustavo, ¿no? Ese acompañamiento que tuvo el entrenador y la seguridad y la detección que tuvo Porta nos dio a nosotros el hospital y que Gustavo tenía posibilidades, tenía capacidad de competir. La UNAM ha sido para mí mi segunda casa, definitivamente mi segunda casa. Si me llegan a correr de mi casa, que espero nunca pase eso, me vendría directamente aquí en la UNAM, buscaría un lugar cerca de estar de la UNAM por el hecho de que me abrieron las puertas completamente. Como alumno, sí, una máxima casa de estudios ahí fue cuando lo comprobé. Definitivamente tiene muy buenos maestros, que tiene muy buen nivel, no en vano está entre los mejores lugares de Latinoamérica, no en vano está entre los mejores lugares a nivel mundial y creo yo que no la cambio, no la cambio por nada, no la cambio ni por ninguna escuela privada. Digo, por desgracia, mi carrera no está en la UNAM, pero eso no implica que ella me haya alejado completamente de la UNAM, no implica que mi corazón deje de ser azul y mi corazón, digo, mi corazón azul y mi sangre dorada. Eso me implica que deje de ser 200%. Londres sí fue algo para mí impresionante, fue mis primeros Juegos Olímpicos, fue que me terminó de madurar, que me terminó de enseñar que era una competencia olímpica, que era una semifinal, que era una final olímpica, que eran los nervios, que son muchísimo más que un mundial, que sin demeritarlos, claro, porque cada uno tiene su importancia a nivel mundial, ahí está todas las expectativas de la gente en una sola competencia, que esperas años, años, para que pase esa competencia y se te va en segundos. Mi primera competencia, mi semifinal, que era el 50 metros libres, pasamos, estábamos todos nerviosos, tan nerviosos que llegó un momento en que estaba hasta temblando, nunca había temblado. Llega la final, hacemos el afloque que siempre se tiene que hacer, que ya está planeado junto con el entrenador que en ese entonces es casete la ES y sigue siendo casete la ES. Recuerdo que siempre mi papá me da plática, siempre me da ese como es apoyo y llegué con él y le dije oye pa, ¿qué hago? Me dice mira, ya entrenaste, ya sufriste, ya te lesionaste, ya diste toda tu entrega, ya todo, ya sabes perfectamente qué es competir, sobre todo a pedir una cosa, cierre los ojos, cerré los ojos, me tomó del hombro, hubo como un minuto de silencio, me esperó que yo me concentrara con los ojos cerrados, me dijo ve y haz historia, que estos son tus juegos. esas palabras fueron las que necesitaba, de aliento, de confianza, de ímpetu, que son para salir y buscar la historia. Representando México, Gustavo Sánchez Martínez. Una vez que concluyó su participación en la Paralimpiada de Londres 2012, cuyos resultados le valieron la obtención, ese mismo año, del Premio Puma y del Premio Nacional del Deporte, luego de todo eso, han venido en cascada otros logros importantes en la trayectoria de Gustavo, como lo son las seis medallas de oro que ganó en cada una de las Paralimpiadas Nacionales de Morelos y Querétaro en 2014 y 2015 respectivamente. Una medalla de bronce en el campeonato mundial efectuado en Glasgow este mismo año, así como las cuatro medallas de oro y una de plata que obtuvo en los Juegos Parapanamericanos recientemente en Toronto, Canadá. Todo ello con la mira puesta ahora en los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!